Un balance financiero positivo respecto de la Secretaría de Agricultura del municipio reporta a su directivo. Unos incrementos del 238%, esto es muy importante que se conozca, porque esta administración recibe un presupuesto relativamente bajo, y hacer un incremento del 238% eso es muy significativo, eso significa la voluntad política y la decisión del señor alcalde de vincularse al sector rural. Acciones en la misma línea que se ven reflejados en la comunidad. Los fondos de ahorro y crédito autogestionarios, 51 fondos constituidos, son autogestionarios, la propia comunidad se encargará de mantenerlos en el tiempo, quedan con un capital de sus recursos de la comunidad de 600 millones, y hay una proyección para que dentro de cuatro años tengan un valor aproximado de capital de trabajo de 5 mil millones, que representaría en ese momento dos veces el presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Proyectos ejecutables a corto plazo y con resultados resaltables, entre ellos la soberanía alimentaria lograda en el sector rural y urbano a través de las huertas caseras, entre otros proyectos. Recuperamos la finca de Jamondino, que estaba más de 13 años en manos de una sola persona, y hoy en día está en manos de 12 comunidades, 12 comunidades de población vulnerable, víctimas del conflicto armado, hay una organización con discapacidad. Entonces, estos son los proyectos y además un esfuerzo grande hacia futuro para el tema de la comercialización, que es una debilidad que se ha tenido a través del tiempo, queda el mercado virtual y también ha adquirido un predio en Catamuco, por valor de 407 millones, 5 mil 372 metros cuadrados, donde se proyecta la construcción de un centro de acopio para el mejoramiento de la comercialización.